Bueno, este, Abinader, porque yo soy una persona que a mí las cosas que son positivas las reconozco de la gente y lo que es negativo, lo digo sea quien sea. Bueno, aquí tenemos al distinguido licenciado Vicente Faña, Freddy. Buenas tardes, Freddy. Un placer. Gracias, Omar. Realmente se inicia el 16 de agosto un antes y un después, porque el pueblo dominicano lo que espera de Luis es que realmente lo que prometió en términos de combatir la impunidad y la corrupción se empiece a dilumbrar en su gobierno, porque eso va a dar como consecuencia que lo que ha prometido dentro de la ética y le ha ofrecido a su padre ya fallecido, él lo tenga como ejemplo. Y él lo ha planteado que él mismo será una persona de esa naturaleza, lo que quiere decir que los que vienen detrás de él tendrán que seguirle la paz. Bajo esas circunstancias, hay que esperar un tiempo para que real y efectivamente el pueblo dominicano vea ese antes y ese después, porque no hay duda, se va a perseguir la corrupción de los que van a salir y de los que pueden entrar con el ansia de hacerse millonarios también. Y al combatir esa situación entre los recursos, van a empezar a dar como consecuencia a resolver problemas nacionales como lo ha planteado él dentro de lo que fundamentalmente está esta crisis de salud. Así es. La educación, las vías de comunicación para que la República Dominicana pueda modernizar, invertir realmente en turismo para hacer de él y seguir siendo la fuente principal de divisa. Y institucionalizar, como estaba lo muestra, de las instituciones del Estado con un personal que de forma eficiente pueda brindar el servicio al pueblo dominicano, pero releado de ética y de moral, que es como consecuencia, transformar lo que es la visión de la sociedad dominicana y así entender de que realmente puede administrarse el Estado de forma eficiente, coherente, ética y moral. Nosotros tenemos esperanza, aunque no sea más miembro del PRM, pero sí votamos por este cambio. Y entendemos que eso es lo que necesitamos y eso va a ayudar. Hay que darle tiempo y realmente estamos esperanzados de que realmente se tome otro camino, otro rumbo y que en el futuro podemos sentirme orgullosos de él como presidente, pero no solamente de él, sino de todos los que quieran venir a ejercer la presidencia y los destinos de este país de esa manera. Hace buena tarde. Buenas tardes, Freddy Faña. Un placer, hermano. Bueno, señores, le decía que Luis Abinader ayer recibió, y es una buena noticia también, la visita del embajador de la República Popular China, que ustedes saben que había una cierta incertidumbre de que Luis Abinader no iba a confirmar. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, eso se oye malo. Había una incertidumbre que se pensaba que Luis Abinader, los círculos políticos lo veían más cerca de los norteamericanos y lo ven como una persona conservadora. Y Luis Abinader dijo que en su gobierno, porque yo siempre he dicho que una de las decisiones correctas que el gobierno de Danilo Medina tomó fue la apertura de las relaciones de la República Dominicana con China. China tiene un mercado de 1.400 millones de personas. En una ocasión, un alto dirigente norteamericano dijo que una Coca-Cola, cuando China tenía mil millones de habitantes, que una Coca-Cola que un chino se bebiera diario, ya el negocio estaba garantizado de tanto que son. Entonces, yo creo que es una buena medida. Buenas tardes. Yo creo que es una buena medida de que, porque los países tienen que tener relaciones con todo el mundo y diversificar sus relaciones. Es verdad que esas relaciones, los norteamericanos que tienen una disputa y una guerra comercial con los chinos, no las ven con buenos ojos. China se ha convertido en un verdadero gigante económico, gigante tecnológico, con todos los cuartos del mundo. Y entonces los Estados Unidos se han ido quedando atrás. Y han querido utilizar todo tipo de triquiñuelas y de golpe bajo para enfrentar y desacreditar a China. Y yo creo que es una relación que más tarde, que temprano, más temprano que tarde, le va a traer resultado positivo a la República Dominicana.